En el 2000 empezamos con la inquietud, en el 2002 empezamos de una manera más seria. En el año, como ustedes pueden ver aquí, tenemos el libro mundial de la felicidad en español. O sea, somos 100 investigadores de 50 países. Los que estudiamos la felicidad hacemos encuestas, le preguntamos a la gente qué tan feliz es. Le preguntamos también algunos otros elementos para poder asociar la felicidad con esto.